Para la gente que no lo conoce, tiene miedo, y bueno, ya te digo, que no le tengan miedo, que la verdad que es muy milagroso y yo por eso estoy acá a agradecer y bueno, y mi santito va conmigo a todos lados. Es un santo pagano, un santo nuestro, San la Muerte, un monje, que murió por amor, murió por amor al prójimo, él cuidaba de carceleros leprosos que nadie se quería acercar, en una revuelta, a él lo dejaron solo y de ahí que su imagen, él quedó esquelético con su capa. Yo vengo por la alegría, por que me dé salud, saluda a mi familia, a todos mis queridos y de repente a las personas que no tienen trabajo como hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!